Una de las actividades de pan llevar que se realiza a mediados del mes de mayo es el escarbe de Ocalizas, que a partir de esta fecha se intensifica el trabajo. En la escena no es extraño la participación de un niño en el escarbe de Chuyulaime. De esta manera la responsabilidad en el trabajo viene dándose desde esta edad, puesto que así se va formándose en la práctica el valor del trabajo y sacrificio. El pueblo, al ser convocado a una asamblea, deciden la fecha de ingreso al papalaime y se preparan con toldos, leña, asémilas, abrigos y así instalarse, ya que los laimes son distantes. Incluso la participación estudiantil es de mucha ayuda y se establece la jornada estudiantil, que es en beneficio común de la sociedad antabambina. Al escarbe de papas llegan los yamichus desde lejanas tierras de Antabamba, de las alturas de Ayacucho a Arequipa, con la finalidad de hacer trueque con manzanas e higo, con un tupo de papa o la cantidad de un sombrero. La carne y la sal también participan en el trueque. La papa antabambina, por ser de una variedad nativa, contiene un producto sano, de poco uso de fertilizantes, de allí la demanda. La única posibilidad es extender la productividad hacia el mercado y así erradicar la pobreza. En el escarbe de papa, en pleno proceso, tiende a hacerse un horno a base de trozos de tierra para la huatia. Este pequeño recinto es utilizado con bastante leña, hasta enlojecerse, y de allí para poder echar papas exclusivas, como guamillas, chunguis, pacuspapa, acompañado por trozos de carne, a veces cuyes, haba fresca, oca, y una vez derruido el horno, se le cubre con harta tierra, evitando la salida de algún humo. En el Guatiamihui se sientan los trabajadores, niños, adolescentes y adultos, para degustar la buena papa con su queso, mucho picante, salsa con atún. Es prohibido tomar chicha, ya que como efecto puede causar un cólico. Uno de los laimes más cercanos hacia Antagamba es Jolpa, y culminado el escarbe de papas, es trasladado en Asáminas. Aquí estamos en la Bajada de Japairi, donde concurren a esta actividad agrícola en su mayoría. Comercial Aracomia Bueno, ¿cuál es el marido de Palabas? Sí. Adiós, ¿cuál es el marido de Palabas? Bueno, ¿cuál es el marido de Palabas? Víctor de Palabas, de Palabas. A la cosecha de la papa es frecuente la visita de los hijos de otras ciudades, tal como se aprecia a una madre familia, ya que por su avanzada edad no se abastece, porque el trabajo es rudo. Antes se podía colaborar por un atado de papas, hoy el jornal es por dinero. Muchos beneficios tiene este laime. Ya, 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 gracias. Tilo, buenas tardes, señora Dominga Espinosa, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene buena producción de papa, y me podría decir qué clases de papas tienes. ¿Me puede mostrar qué clase de papas tiene acá? ¿Cómo no? El principal papa es Pacos, esta papa blanca nativa, que se llama Pacos. Aquí hay otro resco de color rosado, hay varias clases también, rojiza, este es el resco, o compi también se llama esto, con otro nombre. Aquí hay, o amilla. ¿Dónde está? Este. 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 Este.